Ya. Sí, ahí se está grabando. Ya. Entonces, vamos a empezar con las estribulactonas. Voy a ser bien honesta en decir que las estribulactonas no son muy fuertes de todas las hormonas que hay, así que vamos a aprender un poco acá entre los dos. O sea, entre todos. Las estribulactonas son un grupo como de las hormonas no convencionales, por decirlo de alguna manera, que son las que muchas de las que ya hemos visto, como la auxina, la citoquinina, la gibrelina, sino que son un grupo de hormonas que se han descubierto más recientemente y sobre todo, como suele suceder con muchas hormonas, que se descubre un compuesto X dentro de la planta, pero no se le asigna un rol como una citohormona, sino hasta años más tarde, hasta que cumplen las características de hormona o lo que le confieren las propiedades a una hormona, de las que ya hemos hablado harto en estas clases. En particular, las estribulactonas tienen un, o se les puede llamar que son un semioquímico, y un semioquímico son moléculas biológicamente activas cuya función es diseminar información entre organismos individuales. Y esto es importante y se diferencia un poco de lo que hace el resto de las hormonas que hemos visto hasta ahora. O sea, nosotros sabemos que las auxinas, por ejemplo, tienen un rol en el desarrollo de la raíz, o tienen un rol en la inhibición, por ejemplo, del desarrollo de yemas axilares, las gibrelinas tienen un rol en la germinación, pero no hemos visto hasta la fecha una hormona que tenga un rol de interactuar con otros organismos, que es en este caso que es la estribulactona. Y cuando hablamos de diseminar información, estamos hablando de moléculas que cumplen un rol de señalización. Y ya hemos visto, y lo hemos hablado mucho en las clases, que las hormonas en particular no es que ellas, su presencia o ausencia, o cambien sus concentraciones, generen, o ellas sean las causantes directas de algún efecto que se produzca en la planta, sino que nosotros sabemos que las hormonas actúan como moléculas que activan una cascada de señalización, y eso finalmente se traduce en la activación o represión de algunos genes que eventualmente van a producir una respuesta. En el caso de las estribulactonas, se descubrieron en plantas parásitos, estas tres son estriga, orobanche y felipanche, son las principales tres especies de plantas parásitos en donde se descubrió estos compuestos. Y se le pusieron estrigulactonas porque la primera especie en donde se descubrió era esta planta de nombre estriga. Y su rol, y acá empezamos a hablar de por qué es una molécula de señalización, tienen un rol en la germinación de estas plantas parásitos. Acá tenemos estas semillas que están acá, son las semillas de esta planta parásito, acá está dibujado como orobanche, y ellas solamente pueden germinar cuando tienen una planta en su vecindad a la cual pueden parasitar, porque si ellas germinan y no tienen una planta a la cual pueden parasitar, no pueden sobrevivir. Y acá entran las estrigulactonas, que es uno de los roles que tiene, que son exudadas en las raíces de las plantas que están en esta vecindad, que obviamente no son plantas parásitos, pero son exudadas, y las semillas cuando perciben la presencia de estas estrigulactonas, germinan y pueden parasitar a la planta que está cercana a ellas. Y este fue uno de los primeros roles que se les asignaron a las estrigulactonas, y en este sentido tienen un rol similar un poco a lo que son las hidrelinas, en el sentido de romper la dormancia y promover la germinación. Se descubrieron alrededor de 1966, o sea, bastante tarde, como un exudado de raíz del algodón, que actuaba como un estimulante para la germinación de esta especie, el parásito que se llama estriga, y por lo tanto al primer compuesto, que tenía estructura como de estrigolactona, le pusieron el estrigol. Y también después lo siguió, o una de las estrigolactonas más comunes, entre cómicos, aunque siguió en su descubrimiento, es la sorgolactona. Y todas las estrigolactonas tienen esta estructura general de estos anillos A, B, C y D, y que son parte de su estructura básica. Este anillo siempre están nombrados de esta manera, y el anillo D, este último, es altamente conservado entre las distintas estrigolactonas, y es esencial para su actividad biológica. Cuando las estrigolactonas tienen este tipo de estructura química, el anillo D unido a estos tres anillos A, B, C, son los que se les llaman las estrigolactonas de tipo canónica, o sea que cumplen con este canon, valga la redundancia, de la típica estructura del estrigolactono. Por el contrario, también existen otras estrigolactonas que sí tienen este anillo D, que es esencial para su actividad biológica, pero que se encuentran unidos a otro tipo de estructuras que pueden ser súper variadas, que no corresponden necesariamente a esta estructura A, B, C, de estos tres anillos, y por lo tanto se les llaman las estrigolactonas no canónicas. Dentro de ellas, o al darse cuenta de que básico para la estructura es este anillo D, a partir de esto se han sintetizado algunas estrigolactonas sintéticas, como la GR24, que tienen este anillo D, pero también pueden estar unidas a una estructura más simple que este anillo A, B, C. Muy importante, pero también es un poco complejo, y la verdad es que se escapa un poco a mi entendimiento, es la estequiometría de las estrigolactonas. Ya muchas veces si son más o menos, significa que tienen o no tienen actividad. Eso desde el punto de vista de su estructura química es muy importante, pero si alguien quiere le puedo mandar algunos papers que hablan muy en detalle sobre la composición química de las estrigolactonas. Si alguien lo quiere se lo puede enviar, pero honestamente escapo un poco de mi entendimiento, o de mi expertise, por decirlo así. La biosíntesis de esta hormona se determinó inicialmente en algunos mutantes que eran deficientes en carotenoides y que tenían niveles reducidos de exudados de estrigolactonas. Y también se estudiaron en plantas que tenían inhibida la síntesis de carotenoides, ya, o sea, a través de principalmente algunos mutantes se dieron cuenta de que mutantes que no producían los carotenoides o que tenían interrumpida la subida de biosíntesis de carotenoides tampoco tenían niveles normales de estrigolactonas. Específicamente, la ruta de biosíntesis de las estrigolactonas ocurre en los plástidos, ya, en cualquier tipo de plástido, y la primera parte ocurre en los plástidos y después la última, cuando ya se forma el primer precursor de las estrigolactonas, que si se fijan tiene esta estructura química que habíamos visto en un inicio, que es el 5-deoxigistrol, ya ocurre en el citosol. También esto se comparte un poco con lo que son las ruta de biosíntesis, o no se comparte, pero tienen el mismo precursor, si se fijan, que la ruta de biosíntesis del lacio abscísico, que son los pigmentos. Acá, en una primera etapa, tenemos, voy a marcarlo hasta acá, tenemos lo que es toda esta parte, hasta la que es la ruta de biosíntesis de los carotenoides, y el primer precursor de las estrigolactonas es el beta-caroteno. Inicialmente, como les decía, a nivel de organelos son sintetizados en los plásticos, pero a nivel, como de órganos, son principalmente sintetizadas en la raíz, en la zona de elongación a la raíz, lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, desde donde son exudadas al medio, ya, porque recuerden que las estrigolactonas tienen un rol de comunicación entre las plantas y algunos organismos de su medio, como por ejemplo, las plantas parásitos, y también promueven la micorrización por micorrizas arbusculares, ya, entonces también tienen, no solamente, no son solamente un medio de comunicación con plantas parásitos, sino también con micorrizas. Sin embargo, también pueden ser sintetizadas en el tallo, y pueden ser transportadas a través del sistema vascular, pero, y esto es un poco general para casi todas las estrigolactonas, lo que se sabe de ellas es bastante poco, porque son, son moléculas que se descubrieron hace poco, de las cuales no existe mucha información, no es como, como en el caso de la ciudad sí, y con la auxina, que ya sabemos, por ejemplo, cuáles son algunos de los genes que actúan en respuesta a esas hormonas, en el caso del estrigolactona, eso es mucho más, está, bastante más desconocido, pero, pero sí, hasta el momento, sabemos que comparten algunas similitudes en cuanto a su ruta de biosíntesis y de acción también con otras hormonas. Siempre nosotros que cuando hablamos de las rutas de biosíntesis, hablamos de cuáles son algunos pasos críticos en la ruta. En este caso, la enzima D27 de isomerización es crítico para la síntesis de estrigolactona y la CCD7 y CCD8 que significan carotenoides clives dioxigenazas, o sea, que rompen como la estructura básica que traen los carotenoides, si recuerdan de sus clases de fisiología, por ejemplo, este beta caroteno que está acá es súper, es como la estructura clásica que tienen como un anillo de pirrol y esta cola que es clásico de los pigmentos. En este caso, las CCD7 y 8 tienen un paso como que catalizan el quiebre oxidativo de los dobles lazos de carotenoides produciendo aposcarotenoides principalmente la carlactona, ya que ese ya es como un paso clave también en la síntesis de estrigolactona. Si se fijan acá este paso que está en relación a lo que les mencionaba anteriormente de isomerización transforma el trans-betacaroteno a cis-betacaroteno, ya, porque si, y este paso es clave, ya, y quiero que principalmente en lo que corresponde a la ruta de biosíntesis de estas hormonas se queden con este paso en particular porque las las estrigolactonas solo son funcionales o tienen una actividad biológica si es que están en su forma cis, ya, cuando están, cuando son trans están inactivas, tampoco se sabe tanto de la activación y inactivación o de la conjugación de este tipo de hormonas para, por ejemplo, lo que, similar a lo que pasaba con el ácido abscífico, que sabíamos que se conjugaba y quedaba inactivo y también se almacenaba, por ejemplo, en las vapolas, en este caso las estrigolactonas no está tan, no es tan seguro que esta sea una forma de activar o inactivar, pero sí, este paso es esencial para producir eventualmente estrigolactonas que sean biológicamente activas. Después, esta proteína P450, enzima que se encuentra en el citosol y tiene un paso de oxigenación, si se fijan, ya le da esta estructura de ABC y el anillo que le da su actividad biológica de a lo que son, que es como la estructura básica de todas las estrigolactonas y a partir del 5-dioxigistrol se sintetizan otras estrigolactonas como el lorobancol y el sorgomol que son algunas de las estrigolactonas más conocidas. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Preguntas? Algo sonó pero no sé qué es. La verdad no, profesor. Ya. Sigamos. Como les mencionaba anteriormente la principal zona de síntesis de las estrigolactonas ocurre en la raíz en la zona de elongación cortical de la raíz y las zonas de síntesis están acá marcadas con este color no sé como rosado y corresponden ya lo dijimos a la zona de elongación de la raíz que es esto que está acá y también síntesis y transporte en los haces vasculares y en yemas cercanos a yemas axilares. algunos de de la de los efectos de las estrigolactonas es la promoción del el crecimiento en altura de los tallos y la disminución de la ramificación ya esto es verdad para el tallo y también es verdad para la raíz ya o sea previene un poco la formación de estas de raíces secundarias también por eso también se se expresa en en la vecindad de yemas que están dormantes porque su objetivo es mantenerlas en ese estado y que no se expresen o sea que no broten y se produce existe una mena una menor producción de ramas ya acá marcado en azul o en celeste está la marcada la expresión de PDR1 que es una proteína transportadora para el flujo de estrigolactonas por lo que tienen un rol también en el exudado desde la raíz o sea que nosotros ya sabemos que las estrigolactonas tienen un rol de comunicación con plantas parásitos con hongos micorrísicos por lo tanto tienen que tener una forma de exudar estas estrigolactonas hacia el medio y principalmente estas PDR1 están ubicados en la en la raíz sin embargo es súper importante que hasta la fecha está descrito esta proteína de transporte de estrigolactonas PDR1 pero para el flujo o sea para la salida de la estrigolactona hacia el medio ya hasta el momento no se ha descrito cuál es esa proteína de influxo o sea las que ayudan porque obviamente si hay un movimiento de estrigolactonas en el tallo o sea a lo largo de la planta desde la raíz hacia el tallo no entro en detalle acá pero existen muchos o existen estudios que han investigado el transporte de estrigolactonas con mutantes que no producen estrigolactonas en la raíz o mutantes que no producen estrigolactonas en el tallo y los injertan y mediante ese tipo de experimentos se han dado cuenta que tanto el tallo como la raíz tienen capacidad de producir estrigolactonas y también tienen la capacidad de transportar estrigolactonas desde el tallo a la raíz y desde la raíz hacia el tallo por lo tanto eso implica que las estrigolactonas están siempre entrando y saliendo de la célula ya similar a lo que es el flujo de las auxinas sin embargo hasta el momento solamente está descrito esta proteína que es de el flujo de estrigolactonas o sea que salen de la célula pero no aquella responsable de la entrada de esta hormona a la célula súper importante yo no sé si alguno de ustedes tenía conocimiento de la existencia de esto yo para ser honesta tuve que estudiar bastante para esta clase porque como les decía las estrigolactonas no son muy fuertes yo tenía una idea de ellas obviamente sabía de ellas pero no en profundidad y me enteré de que las estrigolactonas también son en estructura similar y en función también similar a unas no sé si llaman las hormonas propiamente tal pero sí a unas a unas moléculas que se llaman carriquinas y que son exudadas por o liberadas más bien por vegetación que se ha quemado ya como por ejemplo que como lo que se ve acá o sea hubo un incendio la vegetación se quemó y en el humo se se liberaron estas díganme hormonas que se llaman carriquinas y tienen también una función en la germinación de algunas especies no sé si saben ustedes que hay algunos ecosistemas que tienen como que germinan y que hay algunas especies que viven en ecosistemas que tienen presencia de fuego o de incendios más recurrentemente y que germinan después de estos violentos incendios son debido a las carriquinas y de hecho hay muchas especies que no germinan si es que no ha habido algún tipo de incendio previamente y esto es súper importante porque las carriquinas tienen en estructura y función son súper similares a lo que son las estrigolactonas y ahí vamos a ver más adelante en conjunto las vías de señalización que tienen las dos algunas diferencias y similitudes que hay entre las carriquinas y las estrigolactonas ¿Profe? Sí ¿Las carriquinas son volátiles o también están en el suelo? o no saben o sea me lo pregunté y efectivamente se liberan están en el humo pero también quedan en el suelo y de hecho es como desde el punto de vista ecológico es bien interesante porque también quedan en el suelo como en las cenizas que quedaron y se liberan después de una lluvia o sea como que se quema el material vegetal se liberan las carriquinas en altas concentraciones bueno porque como están en el humo que es mucho más disperso que en el medio celular por ejemplo entonces se liberan en súper grandes cantidades pero también gran parte de ellas quedan en el suelo y se liberan después de una lluvia y también tienen una función similar a la gibralina que es el rompimiento de la hormancia para que las semillas puedan germinar si es algo que yo me había preguntado es como súper interesante yo antes no conocía las carriquinas hasta el día de hoy no sé si alguno de ustedes sí sus efectos en el desarrollo o los roles que tienen en el desarrollo son principalmente bueno acá tenemos una planta la planta A que es wild type o sea una planta que no está mutada ¿ya? y si se fijan tiene estas flechas rojas que indican la inhibición de algún proceso versus las flechas verdes que indican la promoción de algún de algún evento en este caso en este caso las estribolactonas promueven el crecimiento de plantas en altura y miden la producción de ramas que es por lo que mencionábamos anteriormente generalmente se sintetizan y se localizan cerca de yemas que están dormantes con su objetivo de mantener las genes de estado promueven la senesencia foliar y el crecimiento secundario inhiben la producción de raíces adventicias y la producción de raíces laterales promueve también bueno acá no está pero promueve la germinación de semillas de plantas parásitos y la formación de micorriza con la planta por el otro lado después tenemos ustedes ya lo saben mucho de las de las actividades o de los efectos de las hormonas se estudian esto a través de mutantes y cuando tenemos por ejemplo un mutante que no responde a estribolactonas tenemos este tipo de fenotipo que es la planta B que son una mayor producción de ramas laterales ya menor simbiosis con micorrizas musculares y también tenemos bueno acá no se nota muy bien pero tenemos una disminución de en altura de las plantas ya tenemos también acá una mayor producción de raíces laterales etcétera y desde el punto de vista o sea al final acá tenemos una planta Y-type o sea que no está mutada con una baja concentración de fosfato en el suelo existe alguna existen algunas evidencias que hay una relación cuando existen bajas concentraciones de fosfato en el suelo se gatilla un aumento en la síntesis de estribolactonas con el objetivo principalmente de aumentar la simbiosis con micorrizas musculares y en este caso que es la planta C que es esta planta que tiene una baja concentración de fosfato que por lo tanto tiene una mayor concentración de estribolactona en respuesta a la disminución de fosfato y por lo tanto tenemos un fenotipo similar al de la planta A ¿ya? Ahora en términos de la señalización ya los habíamos hablado inicialmente en el caso del ácido abscífico y nosotros hablamos que muchas de las hormonas o cascadas de señalización es a través de proteínas o enzimas represoras ¿ya? ¿Qué es lo que significa estos grandes rasgos? Que la presencia de la hormona en particular gatilla una respuesta que libera un represor que estaba inhibiendo la expresión de un gen de respuesta a su hormona ¿ya? Y en el caso eso lo vimos en el caso del ácido abscífico y en el caso de las giberelinas también lo vimos y en el caso de las estribolactonas es básicamente lo mismo ¿ya? En este esquema tenemos un pequeño resumen de lo que son las vías de señalización en distintas situaciones ¿ya? Porque una es la situación de lo que pasa internamente en la planta de los efectos que tienen las estribolactonas en el fenotipo de las plantas pero también tenemos cuáles son las cascadas de señalización cuando el objetivo de las estribolactonas es como comunicar la planta con el medio acá simplemente tenemos un esquema de lo que es la ruta de biosíntesis que es lo mismo que vimos al principio pero acá quiero que se que se fije en esto nosotros vimos que las CCD7 y CCD8 son claves para la ruta de biosíntesis pero por ejemplo si ustedes leen algún paper o algo relacionado con la con la señalización o la síntesis de estribolactonas los pueden encontrar como MAX3 y MAX4 ¿ya? que son las proteínas que están caracterizadas principalmente en arabiopsis italian y por lo tanto los mutantes asociados a a esta a a estas proteínas encima perdón por una parte tenemos cuál es el el efecto o cuál es la cascada de señalización de las estribolactonas en semillas fotoototróficas o les vamos a llamar plantas normales ya no plantas para parásitos que es lo que tenemos acá a este lado en el bloque a tenemos las semillas fotoototróficas y en este lado en los paneles de IE tenemos la cascada de señalización cuando corresponden a semillas de plantas parásitos ¿ya? y como les mencionaba el el si bien las estribolactonas están principalmente descritas en la germinación de plantas parásitos también tienen un rol similar a no similar a las giberlinas pero sí tienen un rol durante el rompimiento de dormancia de la semilla y que está en concordancia con el balance que existe entre el ácido abscísico que recordemos que su rol era la mantención de la dormancia versus las giberlinas que era el rompimiento de la dormancia recuerden que nosotros lo vimos en un diagrama que a medida que la planta va a salir o sea la semilla va saliendo de la dormancia se disminuye la síntesis de ácido abscísico aumentan la expresión de algunos genes que están asociados con la degradación del ácido abscísico y también aumenta la síntesis de ácido giberélico para que es este juego que existe acá en este caso las las estribolactonas o las carriquinas que tienen un efecto similar tienen un efecto también en la en la síntesis de ácido giberélico para el rompimiento de la dormancia y acá tenemos un el principal receptor en este caso de las carriquinas que se llama CAI2 y este CAI2 lo que hace una vez que recibe como proteína receptora recibe las carriquinas que son estos puntitos morados que están acá se forma este trímero ya de CAI2 con MAX2 y SMAX1 para liberar estos represores que es MAX2 y se genera en este caso por ejemplo el efecto del aumento de la síntesis de giberenina en el caso de las plantas parásitos es básicamente lo mismo ya básicamente lo mismo en el sentido de que tenemos una proteína receptora y lo que se genera finalmente es la degradación de un represor y por lo tanto la activación de algunos genes como en este caso de este gen que ya lo vimos en las clases pasadas que tenía relación con la con el catabolismo de ácido psísico o sea con la degradación de esta hormona y la promoción del ácido giberólico para el rompimiento de la hormonza ya esto es muy parecido a lo que vimos en la cascada de señalización de ácido psísico es básicamente lo mismo en cuanto a que el receptor lo que hace finalmente es degradar o se degrada un represor y eso libera la expresión de algunos genes ya que en este caso y lo vamos a ver en detalle más adelante ese represor corresponde a max 2 por otro acá entonces tenemos max 2 y de 14 son requeridos para la señalización de las estrigolactonas en este caso acá menciono a D14 como un receptor que es el receptor que está caracterizado para la la cascada de señalización de estrigolactonas si se fijan acá en el panel C que tienen algún efecto en la morfogénesis de la planta o sea en producir los efectos que son característicos de las estrigolactonas como el crecimiento de la planta en altura y la inhibición de la producción de ramas si se fijan acá cuando hablamos de lo que pasa con la planta a nivel por ejemplo aéreo del crecimiento del tallo estamos hablando únicamente de estrigolactonas de este receptor D14 y de este represor max 2 ya en este caso si se fijan cuando estamos hablando de germinación estamos hablando de estrigolactonas pero también estamos hablando de carriquinas si bien son hormonas similares y vamos a verlo en detalle más adelante tienen cascadas de señalización distintos para distintos procesos o sea no que el tipo de cascada de señalización sea distinto sino que por ejemplo los receptores son proteínas distintas también muy similar a lo que hablamos en la clase de ácido obsísico max 2 ya es una Fbox parte de los complejos SCF y esto lo vimos en detalle que es una parte esencial de la maquinaria de ubiquitinación de proteínas para su degradación nosotros conversamos que cuando estos represores que tienen apagados los genes que se supone están en respuesta a la hormona lo que hacen es se deben degradar y una de su o como lo hacen es a través de la ubiquitinación ya se marcan estas proteínas con ubiquitinas y eso lo lleva hacia el proteínas lo marca para que vayan hacia el proteínas y puedan ser degradados lo mismo en el ácido obsísico básicamente lo mismo en el caso de las estrigolactores ahora vamos a ver un paper pero sugiero que hagamos una pausa si buena pregunta ya yo me he dado cuenta que bueno les he puesto muy poco paper así que les pongo uno de las estrigolactonas no se preocupen no se los voy a subir para que lo lean les voy a subir otro paper porque este igual es un poco complicado y es es un poco lo que lo que preguntaba David respecto a las distintas respuestas que tienen las carriquinas y las estrigolactonas en arabidopsis por supuesto bueno les voy a explicar un poco la estructura del paper como un pequeño resumen del marco teórico su hipótesis y los principales resultados que ellos encontraron entonces ellos parten diciendo que las carriquinas son butenoloides al igual que las estrigolactonas derivados de vegetación quemada que estimulan la germinación las estrigolactonas también son butenoloides endógenos que regulan la arquitectura de raíz y tallo y estimulan la simbiosis con micorrisa jar muscular son estructuralmente similares específicamente como les mostré en las diapositivas al inicio comparten este anillo D que les da su actividad biológica pero tienen funciones diferentes diferentes entre comillas porque a largo y a largo son un poco similares entonces dentro de sus cascadas de señalización ambos las carriquinas y las estrigolactonas requieren de la proteína Fbox Max 2 para su señalización ya recuerden que la Fbox es parte de la maquinaria de ubiquitinación para la degradación de proteínas por los proteasomas entonces la hipótesis de ello es que si bien son similares tienen una cascada de señalización similar tienen una estructura similar y cumplen funciones similares deben tener las plantas un mecanismo para discriminar entre la señalización de ambas clases de butenoloides o sea si bien se comparte la ruta de señalización tiene que existir algún mecanismo para que las plantas entre comillas distingan entre las estrigolactonas y las carriquinas dentro de sus principales resultados ellos indican que Dwarf 14 o D14 que los vimos por si se les olvidó acá arriba ya que es parte del receptor de las estrigolactonas entonces ellos dicen que D14 es requerido para la respuesta de estrigolactonas a la bidopsis pero es dispensable para las respuestas en carriquinas o sea es esencial para las estrigolactonas pero puede que no no es esencial para las carriquinas entonces acá ellos muestran el primer resultado que es que ya existe algún nivel de diferenciación en lo que es la 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 primera parte de la cascada de señalización de esta de ambas hormonas entonces ellos tienen acá distintos mutantes de de 14 ya que es esta proteína receptora y dicen que los mutantes homocigotos de araidosis italiana mutantes de 14 tienen una altura reducida y aumento en el número de ramas ya o sea como no pueden percibir la señal de las estrigolactonas por lo tanto la planta no puede tener un fenotipo como si hubiesen estrigolactonas entonces por lo tanto tienen un fenotipo distinto que es una menor altura y una mayor producción de ramas que es como esto que se muestra acá acá en este gráfico tenemos una medida cuantitativa de la producción de ramas secundarias en col 0 que es la planta wild type o sea no mutada y tenemos distintos mutantes tenemos el mutante max 2 de esta proteína de ubiquitinación y tenemos el mutante max 3 que es un mutante de la biosíntesis de las estrigolactonas recuerden que estaban estas enzimas C, C, D 7 y 8 entonces este mutante max 3 9 es un mutante de alguna de esas enzimas en la biosíntesis ¿qué es lo que pasa con estos mutantes en el tratamiento control tienen que es lo mismo que se ve en la imagen acá tienen una mayor producción de ramas secundarias sin embargo ¿qué pasa cuando le agregan ya GR24 que es una estrigolactona sintética o sea tratan de revertir el fenotipo mutante y logran revertir el fenotipo mutante solamente en el caso de este mutante de la síntesis de estrigolactona ya por lo tanto en este caso en el max 2 que es para la degradación del represor y D14 que es parte de la señalización o sea del receptor de la estrigolactona no pueden revertir el mutante ya o sea acá ya tenemos ¿qué pasa? o sea esto es clave max 2 y D14 son clave para la señalización de estrigolactona hasta el momento solamente tenemos estrigolactona no tenemos carriquina ya de manera similar tenemos estos mutantes D14 que es el receptor y max 2 para la degradación del represor y tenemos en el eje y el porcentaje de la tasa de germinación y ¿qué pasa cuando nosotros les agregamos bueno agua solamente con la tasa de germinación y le vamos agregando carriquinas ¿ya? recuerden recuerden que las carriquinas supuestamente tienen un rol en el rompimiento de la hormacia y la promoción de la germinación entonces acá vemos que en este bueno en la planta en la planta wild type que no está mutada aumentamos la tasa de germinación lo mismo podemos revertir el fenotipo mutante cuando agregamos carriquinas en el AD14 ¿ya? pero no así en este mutante que es el mutante del represor ¿ya? entonces en este caso este mutante es insensible a la aplicación de carriquinas y de GR24 tomando en consideración estos resultados ellos indican que por lo tanto D14 que es este que está acá es requerido para la respuesta de estrigolactona o sea es indispensable pero sí es dispensable para la respuesta de carriquina porque podemos revertir el mutante una vez nosotros le agregamos las carriquinas luego de un minuto luego tenemos CAI2 recuerden acá tenemos un mutante CAI2 y si lo vemos en la diapositiva anterior CAI2 es este receptor pero que ya acá se dice que es específico para las carriquinas contrario a D14 que es específico para las estrigolactonas en esta imagen o en esta resumen de lo que es la cascada de señalización ya está un poco definido que lo que es que o sea que CAI2 es receptor de carriquinas y que D14 es receptor de estrigolactona pero pero este Peter lo que está haciendo es como dilucidar esa teoría ya sabemos un poco o como llegaron a esa conclusión entonces ellos dicen que CAI2 que es un gen parálogo de D14 es requerido para las respuestas en carriquinas y CAI2 es un mutante insensible a las carriquinas que por lo tanto tiene semillas con un aumento de dormancias y que no puede ser subsanado con el uso de carriquinas y es lo que vemos acá acá este LER lo vamos a considerar por ahora también es un mutante pero lo vamos a considerar similar a las plantas white type o sea similar a las plantas que no están mutadas y vemos que la tasa de germinación también se recupera con el uso de carriquinas y de esta gibnerina sintética GR24 por el contrario los mutantes CAI2 que son estos dos que están acá no se puede revertir este este fenotipo mutante o sea no aumenta la tasa de germinación aunque yo le aplique carriquinas carriquinas exógenas ¿ya? esto ya nos dice que si es que no si es que no tenemos CAR2 si no se está expresando no vamos a conseguir que se active la cascada de señalización de las carriquinas aunque yo la aplique carriquinas exógenas ¿ya? por el contrario si yo tuviese este mutante y yo pudiese revertir el fenotipo aplicando carriquinas ahí yo podría decir que CAI2 no es esencial para la señalización de carriquina de manera similar ¿qué es lo que pasa con la altura de los hipocotilos? nosotros o se sabe que las carriquinas y GR24 que es una estrigo lactona exógena son inhibidores y acá por eso está subrayado dependientes de la luz de la elongación de hipocotilos ¿ya? entonces por ejemplo esto lo vemos acá en lo que vamos a considerar la planta white type que cuando las plantas son cuando están en oscuridad y nosotros le aplicamos las carriquinas o la gibrelina exógena la el hipocotilo debería disminuir en tamaño que es lo que pasa en una planta normal o que no está mutada sin embargo si se fijan acá en las plantas que tienen este mutante CAI2 son tienen una altura inicial que es significativamente mayor a las plantas que no están mutadas y tampoco se puede revertir el fenotipo cuando se le aplica carriquinas pero sí cuando se le aplica una gibrelina exógena ¿ya? o sea perdón una estrigo lactona exógena que en este caso es la GR24 por eso acá nosotros decimos que CAI2 son insensibles a la carriquina pero responden a GR24 y que CAI2 por lo tanto es requerido para las respuestas de carriquina y estrigo lactonas exógenas en plántulas o sea en semillas pero no en plántulas y eso ello también acá responde un poco a lo que preguntaba David antes de la pausa de que si eran similares tenían una estructura similar si funcionaban como al mismo momento durante la fase de vida de las plantas y ellos se dan cuenta que estos mutantes que el D14 que es para la señalización de estrigo lactonas y CAI2 que es para la señalización de carriquinas exhiben distintos fenotipos y esto depende de en qué fase de vida ocurre o en qué fase de vida nos estamos fijando por ejemplo durante la etapa juvenil nosotros vemos que D14 es similar a las plantas que no están mutadas sin embargo CAI2 que es el mutante de señalización de las carriquinas se parece mucho a este mutante Max 2.8 que interrumpe la cascada de señalización independiente para carriquinas o estrigo lactonas lo contrario sucede cuando en la fase adulta el mutante D14 se parece más al mutante de la interrupción de la señalización mientras que en la fase adulta el mutante CAI2 de receptor de las carriquinas se parece más a la planta no mutada ¿ya? por lo tanto acá nos dice que CAI2 no es requerido para el control de ramos solo en respuesta a carriquinas o sea acá tenemos que las carriquinas son o tienen un efecto mayor durante la etapa juvenil mientras que las estrigo lactonas tienen una mayor función durante la etapa adulta ¿ya? por eso acá en la etapa adulta tenemos un fenotipo de las plantas que es similar a este fenotipo que le falta la señalización acá para mayor para que ustedes puedan entender mejor esto yo les aconsejo que esto lo vean como que max 2 porque primero tienen la la recepción ya las receptores de ya sea las carriquinas o las estrigo lactonas por un lado las carriquinas tienen a CAI 2 y por el lado de las estrigo lactoras tienen a D14 ahí parte la cascada de señalización en CAI 2 para las carriquinas y D14 para las estrigo lactoras después más abajo de esa cascada de señalización ustedes tienen un denominador común que es max 2 max 2 es parte de la maquinaria proteosomal o sea o de ubiquitinación para la degradación de los represores CAI 2 para carriquinas D14 para estrigo lactoras que son los receptores y después tienen en común el max 2 ya y eso es lo que ellos están tratando de comparar acá en este caso en el caso juvenil CAI 2 se parece más a un a un mutante de la parte de max 2 o sea de la cascada más abajo de la señalización por lo tanto acá CAI 2 es esencial para la parte o para la etapa juvenil contrario a lo que pasa en la parte adulta donde lo que es esencial es la es la recepción y la señalización de estrigo lactor ¿ya? bueno eso es básicamente lo mismo que está acá arriba por eso está en rojo y amarillo pero ya desde el punto de vista numérico ¿ya? ¿el panel C había sido en oscuridad o en luz cuando se había el hipocotino ¿qué panel C? ah esto ah sí lo que pasa es que este es un porque yo les puede ser un poco confuso porque yo les decía que lo rol dentro de la morfogénesis que tienen las estrigo lactonas es que la planta crezca en altura y se inhiba la rama pero este es un ensayo en particular se llama ensayo de elongación de hipocotilos en que ponen las plantas en oscuridad y si si yo les agrego carditinas o estrigo lactonas deberían ser más cortas ¿ya? pero eso es específico para este ensayo que es el ensayo de elongación de hipocotilos que en oscuridad si yo a un hipocotilo le agrego carditinas o estrigo lactonas deberían disminuir su tamaño o su longitud ¿qué es lo que pasa a perdón ay no cuento ¿qué es lo que pasa acá? ¿ya? o sea dijo lo contrario cuando antes dijo que con estrigo lactona se elongaba mal el tallo y disminuía la ramificación sí pero es que es dependiente de la luz es un ensayo específicamente para esto en una planta normal no sé que tú tienes afuera las estrigo lactonas cumplen ese rol de aumentar la longitud del tallo y disminuir la ramificación pero esto es un ensayo en particular las carriquinas y GR24 son inhibidores de la elongación de hipocotilos pero es dependiente de la luz ya en este caso es un ensayo que se hace en oscuridad ¿se entiende la diferencia? sí gracias entonces esto ya resumiendo ¿qué es lo que encontró estos caballeros en el paper? en el fondo es lo que les mencionaba yo anteriormente ellos tienen acá los niveles de transcritos que no se los mostré pero ellos también evaluaron el nivel de transcripción y existen diferencias recuerden que acá tenemos AD14 para las estrigolactonas ahí voy a poner SL y CAI2 ay perdón este que está acá para las carriquinas les voy a poner una acá ¿ya? entonces ellos vieron que durante las distintas fases ontogénicas de la planta existen distintos niveles de expresión de estos transcritos en el caso de AD14 que es para la señalización de estrigolactona existe una mayor expresión durante la adultez o el desarrollo vegetativo de las plantas mientras que CAI2 que es esencial para la señalización de carriquina existe una mayor expresión de estos genes durante la fase juvenil ya durante la germinación y el desarrollo inicial de la planta y como les mencionaba Max 2 que en la cascada de señalizaciones este denominador común tiene un nivel de expresión que es entre comillas parejo a lo largo de todo el ciclo de vida de la planta de esto concluimos que las carriquinas tienen una prevalencia durante las fases iniciales del desarrollo de la planta durante la germinación mientras que la señalización de estrigolactona es esencial durante la fase adulta de las plantas en Arabidopsis principalmente es lo mismo que les mencionaba acá tenemos CAI 2 que es el represor o sea perdón que es el receptor para las carriquinas que es esta que está acá y D14 que es el receptor principalmente de las estrigolactonas tenemos Max 2 que es esta componente común ya que lo tenemos acá y acá tanto para la señalización de carriquinas como de estrigolactona que generan la degradación de los represores y por lo tanto eso va a inducir la respuesta que es propio de estas hormonas voy a cerrar la ventana entonces durante las fases iniciales del desarrollo de la planta CAI 2 o las carriquinas tendrían este efecto de la germinación y la fotomorfogénesis y durante las etapas adultas donde la señalización de estrigolactonas es prevalente tenemos una un desarrollo foliar y inhibición de la producción de rato ahora ¿cuál es el uso de estas estrigolactonas? no mucho a nivel agricultural no, mentira las estrigolactonas tienen un uso o se les o se les ve una este paper si se los voy a subir es bastante liviano más liviano que el resto asociado las estrigolactonas y habla un poco de qué tan lejos estamos de un uso comercial de las estrigolactonas para propósitos agricultural existen distintos tipos de estrigolactonas en realidad no son muchos perdón sintéticos y también obviamente tenemos las estrigolactonas naturales podremos ocupar este tipo de compuesto para si bien obviamente ahora no aonde en algunos efectos de las estrigolactonas como por ejemplo que tienen un rol en la defensa en activar el sistema de defensa o el sistema inmune de las plantas frente a invasión por patógenos también tiene algunos roles para como dice acá abajo estimular procesos naturales que benefician la absorción de nutrientes es el uso eficiente de nutrientes y la tolerancia a estrés biótico a biótico que es lo que les mencionaba recién ayuda a activar el mecanismo de defensa de las plantas frente a patógenos previene el uso o sea previene el crecimiento de plantas indeseadas o partes de plantas en realidad el uso más descrito que está para este tipo de compuestos es a utilizarlo por ejemplo cuando existen problemas de plantas parásitos y utilizar estos compuestos para que las plantas germinen rápidamente aunque no tengan un hospedero y por lo tanto muera ya ese es un asunto bueno por eso se dice como una fitohormona para suicidal germination nunca lo había escuchado pero es como es como eso es para que las plantas germinen cuando no debería germinar o cuando las condiciones no están dadas y por lo tanto muera para favorecer el crecimiento de micorriza y para influenciar su desarrollo ahí dice fitness que es como el desempeño de las plantas ya sea frente a un estrés biótico o abiótico este paper también obviamente indica y me gustaría que le echaran una ley indica cuáles son los contras de las estrigolactonas para poder ser utilizados como producto comercial es que si ustedes se fijaron la estructura química de las estrigolactonas en general es muy compleja y por lo tanto sintetizarlo es muy complejo y es muy caro y dentro de las distintas hormonas que existen dentro de la planta las estrigolactonas se producen en cantidades ínfimas o sea hasta el día de hoy con toda la tecnología que existe para cuantificación espectrometría de más etcétera etcétera aún así es difícil cuantificarlas porque se encuentran en muy bajas concentraciones por lo tanto extraerlas de la planta para poder utilizarlo a nivel comercial es básicamente imposible tienen un buen pronóstico en cuanto al uso que se puede utilizar desde el punto de vista agronómico pero todavía existen muchas barreras algunas de las que les mencioné yo sobre o para poder para que sean utilizadas a nivel comercial eso chicos es hasta ahora las estrigolactonas no sé si tienen alguna duda respecto a esto que se encuentran